vamos entonces ya con nuestro invitado nos tomamos un café con un escritor ahora escritor en la vida vamos evolucionando vamos desarrollando etapas y en este caso michel montaner es alcalde de chirivella nos presenta un libro se llama el espíritu de chirivella adolfo buenos días yo sé que tienes más información sobre nuestro invitado claro que sí jorge michel montaner es el primer teniente alcalde ahora de chirivella y también es el secretario general del partido socialista de ese municipio de chirivella exactamente él se ha decidido a escribir un libro y podríamos decir casi que como un profeta y ya nos contará por qué michel muy buenos días y gracias por estar con nosotros bien queremos conocer detalles lógicamente de todos los que pueda sobre este libro si bien el haber escrito el espíritu de chirivella esa petición de miles de mujeres y hombres del partido socialista simpatizante del partido socialista que tras vivir aquellos acontecimientos del 1 de octubre del 2016 donde pedro sánchez actual presidente de gobierno fue en aquel momento desfenestrado por un comité federal pues tras esa desfenestración en aquel momento la los compañeros compañeras del partido socialista decidieron montar plataformas y decir no decir no que no estaban de acuerdo con esa decisión michel hay una cosa perdóname te interrumpo pero es que una llamativo sobre respecto al libro que es un libro que entendemos que ya lleva un cierto periodo de tiempo pero que ahora es una sensación pero por qué esa sensación en este momento en el que pedro sánchez pues está de presidente si bien si veis comentado de premonitorio en la página 305 de mi libro sí que sí que aparece que pedro sánchez igual que ha sido secretario general por las bases por la habitancia por los simpatizantes también será presidente del gobierno un mes después es es realidad es presidente del gobierno del país de españa por lo tanto la verdad sí que pues eso vale la pena vale la pena leer es el libro donde se recoge todos los testimonios de de la militancia de simpatizantes de ciudadanos de aquí hasta tenemos testimonios de un millón porque estaba convencido de que pedro sánchez iba a ser presidente bien pues yo siempre del primer momento en el momento que aquel día que el sábado 26 de noviembre en chile bella cuando se le invitó a pedro a hacer su primer viaje a chile bella en su ruta en el principio de la ruta cuando vi tantísimas gentes 1.500 2.000 personas en esa plaza y acto tras acto volvimos a ver los los auditorios llenos a partir de ese momento yo dije esto no va a parar va a ser secretario general y además bueno era mi sentimiento era mi percepción personal y de muchos y muchísimas que iba a ser presidente del gobierno el espíritu de chile bella que está de moda porque su autor michel montaner a quien estamos escuchando en estos momentos en el café mañanero se atrevió a anunciar de que pedro a pesar de los momentos complicados que ha estado viviendo dentro y fuera del partido socialista ha sabido resurgir digamos en término castizo ha revivido en la política y vaya de qué manera a tal punto de que es el actual presidente del gobierno español donde podemos conseguir esta publicación michel la podéis conseguir prácticamente todas las librerías de vuestros municipios también en los centros comerciales también creo que una plataforma de online si está al alcance de todo el mundo que vale la pena porque es un libro donde cuenta esos nueve meses que viví también cuenta de mi infancia porque soy ese ese rebelde ese ser revolucionario que lucha por las injusticias y que está permanentemente viajando además por toda españa allá donde veo injusticias hoy mismo estaré en el país vasco y estaré en santander donde me han llamado para presentar el libro cosa que no me esperaba que me llamasen de de toda españa michel como quiere que usted analiza a pedro sánchez cree que va a finalizar el periodo de gobierno para el cual bueno ha estado designado luego de esta moción de censura y por otra parte quería también preguntarle sobre estos gestos en que han llamado la atención no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional como es el caso de acoger el barco acuarios cargado de inmigrantes sí bien yo fecha de como algunos han dicho que es fecha de elecciones que ahora hay que hay que trabajar hay que hay que demostrar y hay que cambiar cambiar hacer cambios cambios que ha pedido la sociedad luchar por por los derechos de las personas yo creo que es el gobierno de la dignidad del gobierno que que va por lo menos a intentar cambiar las cosas y mejorar la vida cotidiana de las personas ya lo hemos visto con el acuarios el acuarios es un hecho es un símbolo de cómo empieza este gobierno yo mismo mis padres han sido inmigrantes y conozco a muchísimos emigrantes que han tenido que estar y de otro país por motivos económicos o por motivos de guerras o políticos hay que recordar méxico como tantísimos españoles o argentina o muchísimos países de américa del sur hay que agradecer a américa del sur el acogimiento que que hubo después de la tiempo de guerra civil de tantos españoles españolas que tuvieron que emigrar o francia que también recogió tantísimas personas por lo tanto yo creo que hoy es un símbolo del acuarios a valencia y la movilización de todos de toda la gente de toda la ciudadanía diciendo yo quiero colaborar y quiero ayudar a esas personas porque mañana yo también puedo estar en esa situación sí que bueno que lo recuerde michel porque justamente esta semana aquí en el café bañanero estábamos recordando como en el año 1939 partieron varios barcos hacia américa especialmente hacia méxico y barcos que en su momento incluso fueron fletados por el gobierno mexicano es decir mandaron a buscar a los exiliados españoles que estaban esperando aquí en los puertos valencianos en busca de una vida mejor se marcharon a méxico fueron más de 21 mil de acuerdo con lo que se ha logrado documentar y hoy de alguna forma españa devuelve esa solidaridad que ha recibido a través de la historia michel muchísimas gracias bueno adolfo quería para cerrar ya lo como último esto que está dándose para el gobierno de pedro sánchez nos da la oportunidad para que michel escriba otro libro sí sí ya ya tenemos la continuidad de el número dos es decir si posibles títulos pues de chile bella la moncloa por ejemplo sí como como vino pedro a chile bella y como hoy está la moncloa por lo tanto a los jóvenes a todos los que me oyen a los oyentes es posible hacerlo imposible todo es posible con fuerza con ilusión y con ganas y sobre todo nunca bajar la cabeza y luchar luchar por nuestros ideales gracias solo quiero deciros un buen fin de semana y que suerte a la selección española hoy que juega muy bien muchas gracias michel bien bien enhorabuena por el acierto por apostar por pedro sánchez esto es lo que podríamos decir un socialista cabal la carta cabal sí siempre creyendo en su líder michel que tenga un feliz fin de semana también gracias muchísimas gracias gracias ya lo escuchamos aquí en el café mañanero michel montaner exalcalde de chile bella escrito el libro el espíritu de chile bella donde ha anunciado que pedro sánchez efectivamente sería presidente y mire que se ha logrado un momento a otro y ya se ha puesto manos a la obra para escribir otro libro incluso nos ha anunciado el título de chile bella a la moncloa muy bien nueve de la mañana 20 minutos